¡Hey, hey! Muy buenas a todos chavales, aquí NumberAparato y estamos en Call of Duty and Bad Warfare en el modo ExoZombies Y bueno, vamos a meter aquí caña a estos no muertos Mi objetivo de este vídeo, bueno, es enseñaros un poco el mapa, ¿vale? Vamos a recorrer todo el mapeado Además, vamos a hacer también algunas partes del esterex, ¿vale? Que no nos vienen nada mal No creo que lo complete entero Pero bueno, sí que vamos a intentar por lo menos coger algunas partes Y bueno, el objetivo principal va a ser aguantar hasta la ronda 25 al menos Así que voy a empezar abriendo en la primera ronda La puerta que nos lleva directamente al centro, al centro del mapa El cual, pues bueno, nos da la entrada a diferentes zonas Y lo primero que voy a intentar conseguir va a ser el Exo Porque es primordial para aguantar hasta la ronda 25 Sin el Exo no vamos a hacer absolutamente nada Entonces de momento estas rondas vamos a mantenernos aquí En cuanto tenga más pasta voy a irme o abrir la puerta Que nos lleva al Exo O coger un arma más potente Porque a partir de la ronda 3, pues bueno La pistola ya no funciona, no funciona tan bien Entonces, bueno, yo me voy a continuar aquí cargando a zombies Que la verdad es que este es el mejor sitio para aguantar El autobús, o al menos para mí Porque podemos estar dando vueltas continuamente en autobús Y los zombies nos van a ir persiguiendo Y ese tipo de cosas Así vamos a ir haciéndolo todo el rato Todo el rato, todo el rato, ¿vale? Y aguantando Eso sí, en caso de que nos vengan mucho Que nos resulte bastante difícil, ¿vale? Si vienen 3 o 4 O son la primera ronda Pues bueno, hay mejores sitios para aguantar Pero vamos, si nos vienen mucho La clave es quedarse ahí Y siempre recordad Siempre que terminéis una ronda Intentar dejar alguno vivo Para mirar bien el coste de las cosas Para organizaros un poco y tal Yo ahora acabo de comprar un nuevo arma Que la verdad es que nos va a venir bastante bien Voy a coger aquí en el panel 10 créditos Y bueno Pues vamos a esperar a que vengan Vale, vale, vale Voy a gastar primero Primero la pistola Voy a intentar gastarla entera Para que me den más puntos Y poder abrir la puerta Que me parece que costaba 1000 Vale, el paquete de ayuda La verdad es que está bastante bien Que de vez en cuando te lancen un paquete de ayuda Porque te suele tocar un drone Un drone con misiles O con metralletas O una metralladora También una torreta También te suele tocar Créditos También te suelen tocar Y los créditos Bueno, los créditos están bastante bien Porque es variable A veces te tocan 300 A veces te tocan 1000 A veces te tocan Muchos más O a veces no te tocan ninguno Y luego aparte también tenemos La invisibilidad Que eso la verdad Que nos hace Nos hace Bastante Bastante bien Sobre todo A partir de la ronda 8 Que empiezan a venir Una serie de zombies Que nos pueden infectar Entonces bueno Es mejor que no nos vean También otra De las cosas que tenéis que Tener en cuenta Vale Es ir cogiendo Las ventajas Poco a poco Por ejemplo Yo he cogido La de supervivencia La que nos permite Levantarnos una vez más Si nos tiran Si nos tiran al suelo Y bueno Básicamente Es irlas cogiendo Poquito a poco Yo acabo de Ahora mismo De encender la corriente La energía Y voy a Voy a pillar el exo Y hasta ahora Ya podemos saltar Por todos los lados Y meter caña A los zombies Hasta la ronda Me parece que es Hasta la ronda 5 o 6 Vamos a cargarnos A los zombies De un leñazo Con el exo zombie Luego a partir De esa ronda Van a Van a tener que ser Ya más De un golpe Van a tener que ser Dos Luego tres Y luego ya Prácticamente No os aconsejo Que lo utilicéis Porque os exponéis Os exponéis bastante Mira que hay Un punto dobles Voy a pillarlos Me cargo a este Y por lo menos Me dan el doble Vale Este sitio Donde el exo También es bastante Bueno para Para aguantar La verdad es que Viene Viene bastante bien Porque podemos ir saltando De un lado a otro Y además Si no tenemos la puerta La puerta abierta Pues bueno La verdad es que Viene Viene bastante bien Me refiero a la puerta De la morgue De intentar la dejar Bueno Intentarla abrir Después de que vengan Los perros Porque si no Nos van a venir Los perros por ahí Va a ser un poco más No difícil Sino Engorroso Porque si saltamos Para la otra Los perros Nos van a ir persiguiendo Y bueno Es mejor Dejarla de momento Cerrada Y luego Cuando trimiremos Los perros Abrirlas Madre mía Estos perros Vale Tenemos munición No está mal La MR Para Para este Mueve Vale Pues me bajo Por aquí abajo Y si recordáis Hemos cogido Al principio Una batería Y hay que ponerla Aquí Ahí la tenemos Y ahora lo que nos pide Son cuatro tarjetas De acceso Entonces pues bueno Tenemos que irla Buscando en diferentes Diferentes sitios Que vamos a ver Vale Este Madre mía La que está yo Este tampoco Es un mal sitio Para aguantar Pero si que tiene Espacios muy cerrados Y Que nos puede Sultar difícil Y nos puede meter Bastante Bastante caña La verdad es que Si os aconsejo Que os quedéis Sobre todo O en los exos O donde el autobús Para poder aguantar Todo Todo lo posible Vale Voy a ver Si Dejan de venir Dejo Dejo a uno Aquí tenemos otro Uno viene por detrás Vale Me he metido Por el callejón Este Este fuera Vale Y me quedan Me quedan No Me quedan más Me quedan tres Por lo menos No Madre mía Pero de donde sale Tanta gente Vale Este es el último Ya No No Pues no Pues no va a ser el último Recargo Y lo pillo Vale Vale pues vamos Estoy a tope Ahora aquí tenemos Vale aquí tenemos La impresora 3D Que aquí nos suelen dar Bastante Bastantes armas Y el truco está en Para coger el arma Que nosotros queramos El truco está Aparte en aprenderse Que arma sale después O que arma va antes O tal El truco está en darle Un pelín antes De que salga Del que salga El arma Para poder cogerla Porque si le damos Justo cuando sale Vamos a coger la siguiente Y es un poco La verdad es que es un poco Puñetero Porque a veces pasa Y pues nos mola Vale Y sacamos de dar 300 créditos Y sigue quedando Por ahí Alguno Vale Mi objetivo próximo Va a ser conseguir El golpe exo Que es bastante Bastante importante Porque nos va a librar De muchas Y sobre todo Cuando vengan Un montón de zombies Nos vamos a tirar Encima de ellos A saco Y le vamos a A reventar Le vamos a hacer papilla Y bueno Vamos a Con la Vamos a por la ronda Voy a coger Aquí los créditos La verdad es que Es un buen arma La IMR Para jugar a los zombies Está bastante bien Voy a abrir Esta puerta Porque luego Nos va a hacer Falta Prefiero abrirla Ahora que Tengo pasta Que luego Andar mal De dinero Y tener que abrirla De prisa Y corriendo Y mal Vale Vale Ya empiezan a venir Zombies Que tienen Una especie De exo No se como llamarlo Una especie De exo Exo Exoesqueleto Eléctrico O algo así Que son Los más peligrosos Que hay Porque estos Que hacen Estos Te inutilizan El exo Y La verdad es que Es bastante Es un fastidio Que te lo inutilicen Porque no puedes saltar No puedes dar golpes No puedes En definitiva No puedes escapar Entonces Intentar no acercaros Mucho demasiado A ellos Intentar cargarlos Los primeros Porque si no Os bloquean el exo Y no tenéis Escapatoria Como vengan muchos Zombies Habéis caído Vale Voy a tirar ahí Una granita A ver si se queda Algún tuyido por ahí Si creo que Alguno queda por ahí Vale Me queda Me queda uno Vale Ok Pues vamos a coger El Golpe exo Esto promete Vamos a coger Los créditos Que hay aquí arriba Que son 5 créditos Que no nos viene Nada mal La verdad Y vamos a coger La primera de las tarjetas De identificación Lo primero de todo Que tenemos que hacer Es saltar Primero sobre esto Y le damos impulso Se va a Se va a Subir esta palanquita Y ya tenemos que Disparar todo el rato Vale Todo el rato Hasta que Hasta que se hunda Del todo Vale Vigilar Que se hunda Del todo Porque hay veces Que parece que Que se ha hundido Del todo Pero en realidad Nos ha hundido Como Estáis viendo Y no baja No baja Porque el objetivo Es que Que este panel O este cubo Baje Y suba Y suba Otro Vamos a ver Porque yo creo No se porque Está tardando esto Porque mira Aquí tenemos La identificación Está ahí Vale Entonces vamos a intentarlo Suele salir A la Tercer O a la cuarta Pero Parece que no A ver voy a mirar Si lo Si está bien Ah mira Queda un cacho Como veis A mi me ha pasado Lo mismo Lo que os estaba contando Que me ha quedado Un par Un par de disparos Y ahora si que Yo creo que Ahora si que A ver si que va a salir Recordad dejaros un zombie Por ahí Para hacerlo Tranquilamente Vale Y ya la tenemos La primera Vale Ahora al zombie Este lo podéis Lo podéis matar Si queréis O O hacer lo que queráis Con él Vale Puntos dobles Entonces vamos a esperarnos Hasta que empiece La siguiente ronda Voy a ver Cuanto cuesta esto Salud de Exo 2500 Vale Pues yo creo que va a ser La siguiente Que vamos a pillar Bueno depende Depende de donde me pille En el mapa Porque tenemos que También movernos Un poco Del sitio El doble de diversión En la mitad de tiempo Vale pues bueno Aquí Vamos a otra vez Aguantar por aquí También Puedo luego Puedo luego O intentar Comper más De la impresora 3D Necesito recargar Más armas O mejorar Mejorar las que tengo La verdad es que La AMR Mejorarla Pues bueno Sí Pero Pero tampoco Porque seguramente Cuando utilice La impresora 3D Me salga Alguna Alguna arma Mejor Entonces la te va Y cambiar Mira aquí Que se han puesto Un montón de zombies Ahora van a petar Vale y que he salido Por ahí Ha salido un Mira Un electrico Fuera Fuera Vale aquí hay Seguridad Vale voy a ponerme aquí Para que le chafe la puerta Coger los créditos Vale 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 Madre mía Estoy que lo tiro Estoy on fire Voy a coger el drone Además este drone Tiene cohetes Bien 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 Me viene perfecto Vale la otra Otra de las tarjetas Se encuentra aquí En el conducto de basura Y suele salir Si disparamos al suelo Pero hay muchas veces Que no Que no sale Y no se por qué No No sale No sale No sale No se por qué Bueno luego Luego volveremos No os preocupéis Porque no Nos aplasta la pared O sea No nos hace nada Nos mata Luego Luego volveremos A lo mejor Tengo que coger Otra Otra antes Bueno lo que si Que voy a ir Es a A coger La salud Eso Que nos va a venir Bastante bien Ya no nos van a A hacer tanto daño Vale cogemos los créditos Y bueno Y yo creo que ya Aquí no hay mucho más que hacer Vamos a cargarnos A este zombie Y vamos a continuar Que vale Que vale